El freno que Levante le puso al Atlético de Madrid al vencerlo 2-0, el empate posterior del Real Madrid frente al Valencia 2-2 y el empate del sábado del Barcelona ante el Getafe 2-2 han roto todos los pronósticos por el título de la Liga Española. A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada 2013-2014 de la Liga Ibérica, la lucha no está definida y tiene mucho por disputar.